Pues bueno, aquí vemos a nuestros amigos, los candidatos de la piedad, Samuel Hidalgo y Hugo Anaya. Vamos primero con Hugo, si me lo permiten. Ahorita seguimos con Samuel. Hugo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un saludo a todos. Gracias, gracias. Pues ya se acerca la... estamos en la recta final de todo esto. Ya se acerca el final. ¿Cómo te sientes? Gracias. Bien, pues recorriendo todavía estas casi dos semanas que nos quedan, recorriendo el municipio de la piedad, pero también todo el distrito. Hemos corrido de un lado para otro saludando a la gente y nos vemos bien, hemos encontrado buena respuesta y pues vamos a ver. Esto se define el 6 de junio. Exactamente. ¿Quieres mandarles algún mensaje? Sí, pues nada más agradecerles primero a todos los que nos han recibido, que nos han atendido en sus casas, en las colonias, en las comunidades. Y recordarles que este 6 de junio no dejes de ir a votar y que lleves a tu familia, a tus conocidos. Es una decisión importante, es una de las elecciones más importantes que hemos tenido en la historia, no solo de Michoacán, sino de nuestro país. Y que nos regales tu voto el próximo 6 de junio para Hugo Anaya, candidato a diputado local. Oye, hubo una pregunta. ¿Qué es lo que haces con tu sueldo? ¿Qué es lo que hago con mi sueldo? Pues mi sueldo, pues hago lo que tenga que comprar, pero con todo lo que me hagan, pues invierto mucho en ayudar a la gente, en comprar cosas, en acercarles servicios, en acercar... O sea, sí, eso es lo que estamos haciendo. Te agradezco. Al contrario. Vamos.